...con los 8.500, con lo cual con 15.900 se ha colocado en primer lugar. Ahí está Romina en Laurito. El año pasado estuvo en Budapest en el campeonato del mundo, en el año 2003, en el preolímpico. Como parte del equipo italiano acabaron séptimas. Esto le dio a Italia la posibilidad de una plaza para los Juegos Olímpicos. Y hace 15 días en Moscú acabó novena con el equipo italiano. ¡Gracias! 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 ¡Uy! Se le va. ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! Durante los próximos años sí se van a encontrar, porque tenemos algunos de los mejores jueces, Ida Pereira, la portuguesa, que han conseguido la nota más alta en las calificaciones de jueces, Ida Pereira, Yolanda Saab, la holandesa, Eunice Lebre, y luego en jueces neutrales, pues Nina Vitechenko, por ejemplo, Virgit Gour, Joran Suter, Chutec, son jueces que no son de países... que compitan los Juegos Olímpicos, Ucrania, Alemania y Suiza, pero por darle más limpieza y transparencia a la clasificación, lógicamente, están aquí puntuando, como siempre con Elena García, como jurado superior y jurado de la FIJ, que es la que controla las notas que les van dando a las gimnastas, las jueces de técnica, de artística y de ejecución. A las italianas más conocidas, desde luego Julieta Cantalupi, por supuesto, Laura Zaquili, otra veterana también de la quinta de Almudena. Gracias. 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 Gracias.